Bien, amigos televidentes de BSTB, nos encontramos en la Municipalidad Digital de Casagrande con el área de la Demuna a cargo de la licenciada Diana Velarde, quien nos va a hablar sobre el tema. Tenga usted muy buenos días. Sí, buenos días. Agradezco su visita y, bueno, principalmente para informarles cuál es la función que tiene la Demuna, ¿no? La Demuna viene a ser un centro de conciliación. Específicamente los temas que se tratan dentro de la Demuna son temas de alimentos, tenencias y regímenes de visita. ¿Qué se busca aquí? Es que ambas partes, sean papá y mamá, lleguemos a un acuerdo, a un acuerdo conciliatorio, de acuerdo a las posibilidades y a las necesidades que tiene un niño. La diferencia de la Demuna con el Poder Judicial es que aquí en la Demuna se puede llevar un acuerdo con voluntad de las partes. Cuando ya se llega al Poder Judicial, tienen que tener en cuenta que es un monto, digamos, en tema de alimentos, un tipo de régimen de visitas, en una tenencia que ya es dispuesta y determinada directamente por un juez. En cambio, aquí en la Demuna lo que se busca es que ambas partes, con sus opiniones, puedan llegar a un acuerdo respecto al monto, respecto a las visitas que se puedan realizar, respecto a quien tenga bajo su tenencia y custodia los menores. No hay ningún costo dentro de la Demuna por ningún trámite, a diferencia del Poder Judicial, obviamente, que sí hay pagos de ciertas tasas, pagos de derechos de abogados. Entonces, lo que nosotros queremos es invitar a la población para que en estos casos que se presenten respecto a disputas, ya sean por las pensiones de alimentos, sean por régimenes de visitas, tenencias, normas de comportamiento de los jóvenes o los adolescentes, puedan acercarse aquí, porque la Demuna cuenta con los ambientes necesarios y el personal calificado para que pueda atender ese tipo de situaciones. Bien, en los casos que se están dando hoy en día en la actualidad de la pensión alimentaria, ¿cuánto sería el monto que debería pasar el padre si no tuviera un trabajo fijo, como usted lo está mencionando? Sí, sucede que se nos han presentado casos que vienen personas, por ejemplo, a solicitar la pensión de alimentos para que se les pueda asignar. Se invita, en este caso, a la parte que no tiene bajo su tenencia y custodia al niño, y nos dan la respuesta de que no tienen trabajo, no encuentran trabajo. Pero, ojo, la ley determina que independientemente tenga o no trabajo, se va a fijar una pensión de alimentos. Ahora, la ley establece que cuando se interpone una demanda de alimentos, es hasta el 60% de la remuneración. Si la persona no tiene un trabajo fijo, la ley determina que ese 60% se fija sobre la remuneración mínima vital, que actualmente es 930 soles. Esto significa que tenga o no trabajo fijo, una persona que no tiene al niño bajo su cuidado, sí o sí se fija sobre la remuneración mínima vital.